Nació en Madrid el 29 de enero de 1920. Sus padres fueron Salvador de Vilayonga y Cárcer, octavo marqués de Castellbel, octavo marqués de Castelmeya, dos varón de Segur y siete varón de Maldá y Maldanel, grande de España, militar y amigo del rey Alfonso XIII, y María del Carmen cabeza de Vaca y Carvajal, hija del marqués de Portago. Por distribución de su padre sucedió en el marquesado de Castellbel, como noveno marqués, título que intentó negar a su primogénito, John de Vilayonga y Scott Ellis. Pasó sus dos primeros años de vida en una clínica de Munich, Alemania, para recuperarse de una afección intestinal con la que nació. Estudió con los jesuitas de Barcelona y en otros colegios de los que muchas veces fue expulsado. Proclamada la Segunda República Española. Sus padres se exiliaron en Vierrich, Francia, durante seis meses y después regresaron. Su abuela influyó poderosamente en su educación, muy amplia y cosmopolita. La guerra civil sorprendió al futuro escritor estudiando en el Colegio de los Dominicos de Sen, Selme de Arcachón. Vilayonga entró en las filas del bando sublevado como alférez provisional de requetes. Contó que formó parte de un pelotón de fusilamiento a edad tan temprana como los 16 años. Rechazaba la carrera diplomática que su familia le quería hacer seguir y empezó a decantarse por el periodismo y la literatura. En la Barcelona de posguerra empezó a colaborar en la revista Destino y fue articulista para los periódicos El Noticiero Universal y Diario de Barcelona. Realizó la carrera diplomática durante cuatro años y se casó con la aristócrata inglesa Esilt Priscila Escotelis, 1916-1983. Marchando a Inglaterra con ella, entre 1945 y 1950 se dedicó a la cría de caballos en Argentina y en 1951 regresó a Francia. Tras una breve estancia en España, de Francia no pudo volver a España en muchos años a causa del veto que le impuso el régimen franquista por su libro Las Ramblas terminan en el mar. Acuciado por continuos problemas económicos, colaboró en varias revistas francesas, en especial realizando entrevistas de personajes notables para Paris Match, y publicó diversas novelas, reportajes y piezas teatrales en francés que alcanzaron gran éxito comercial. Eso le valió obtener la legión de honor en grado de oficial. A pesar de que llevó una vida disipada de mujeriego Yvonne Vivant, cita requerida, sostuvo una relación con la actriz Miquel Girardón, quien se suicidó en 1975 tras el casamiento en 1974 de Vilayonga con Siliane Estella Morel. Por esos años escribió para Marie Claire Yvonne y después será asiduo colaborador de Interview. También ha dirigido Playboy en España. Gracias a sus contactos entre la nobleza y a su vida agitada y viajera, tuvo ocasión de entablar amistad con múltiples celebridades del mundillo político y artístico. No siendo actor profesional, se le ofrecieron papeles de secundario destacado en varios filmes ahora míticos. Participó en Los amantes de Louis Mayer y por mediación de Audrey Hepburn. Obtuvo el papel de milionario brasileño en Desayuno con diamantes. Breakfast at Seafanis, de Blake Edwards. Participó en total en más de 70 películas de directores como Luis García Berlanga y Federico Fellini, con quien mantuvo una amistad y a quien dedicó un libro. También realizó alguna incursión en el teatro y protagonizó la obra Revistas del Corazón. 1985, de Juan José Alonso Millán. Junto a Annalia Gade, estuvo casado en tres ocasiones. Su primera esposa fue la aristócrata inglesa Eshilt Priscilla Scotelis, 1916-1983, hija del 8 barón Howard de Walden, a la que conoció cuando era enfermera durante la Guerra Civil y de la que tuvo dos hijos, John Alfonso Stephen y Carmen Beatrice de Vilayonga y Scott Elis, con los que se llevó bastante mal, especialmente con el varón. Se separó ruidosamente de ella en 1956. En 1974 se casó con Siliane Estella Morel, una unión que se rompería durante el verano de 1995. Fue portavoz de la Junta Democrática durante la transición y por entonces coqueteó con el socialismo militando desde 1981 en el PSOE hasta que sus escándalos lo hicieron insoportable, incluso a él, tan habituado a originarlos, y anunció que le retiraba su apoyo en el artículo Tristeza y Asco, del diario ABC, en mayo de 1994. También colaboró con algunos artículos en el suplemento dominical del diario El País. Por esos años escribió una biografía autorizada de Juan Carlos I, el Rey, y en el 25 de junio de 1998 presentó en Madrid la película Fiesta del director Pierre Voxron, basada en su novela autobiográfica sobre la guerra civil. Su última esposa fue, desde 1999, la periodista Begoña Aranguren, sobrina del filósofo José Luis López Aranguren. Su peculiar carácter, mezcla de arrogancia aristocrática y desparpajo de vividor, le acarreó frecuentes enemistades, sus punzantes, y a veces injustas, alusiones a múltiples famosos derivaron en varios pleitos por atentado al honor. Entre estos desencuentros, fue célebre el que tuvo con los varones Thyssen. Le encargaron una biografía en 1989 y la dejó apenas empezada, por causas que varían según las fuentes. En 2007, volvió a ser uno de los personajes preferidos de los programas del corazón por un desencuentro con su hijo adoptivo Fabrizio Pastor, de su segunda mujer, y porque se rumoreaba que su estado de salud era muy grave y que le podrían quedar pocas semanas de vida. Finalmente murió el 30 de agosto de 2007 en su residencia de Andraque en Mallorca y sus cenizas, reposan en el cementerio de Pueblo Nuevo de Barcelona. Como escritor es dueño de una prosa elegante en castellano y francés. Destaca por ser un gran y ameno contador de historias y anécdotas. ¿Acaso su mejor obra la constituye en los cuatro volúmenes de su autobiografía, que tituló Memorias no autorizadas y destaja por su franqueza, aún dentro de su tremenda subjetividad, y la abundancia y variedad de anécdotas. Despertó una cierta polémica entre los hijos sabidos con su primera mujer. Así, John de Vilayonga escribió un libro. Vilayonga, mi padre, tal como lo conocí, 2006, para refutar la imagen que daba de su madre y de él mismo. Su padre era según él un ser egocéntrico, narcisista, alcohólico y mentiroso. En esta opinión abunda su esposa, la periodista Begoña Aranguren. En otro libro, Vilayonga, un diamante falso, 2004, que añade a sus defectos la tacañería y la difícil combinación de ser a la vez seductor y misógino.